Hola, ¿qué tal? Queridos televidentes del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Bueno, hoy en el invitado del día tenemos al diputado Juan Daniel Peñuela, abogado de la Universidad Externado, especialista en Derecho Administrativo, Comercial y Gobierno, y además tiene una maestría en Derecho Económico, ex concejal, docente y bueno, un gran líder político del Partido Conservador que no le tiembla ni el pulso ni la boca para decir las verdades a las personas. Doctor Juan Daniel Peñuela, bienvenido al canal Nariño Televisión. Carlos Andrés, qué gusto, muchas gracias por su invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes de este gran canal. Bueno, en el momento usted es diputado de la Secretaría Departamental de Nariño, con una postura, se puede decir, con el gobierno de Camilo Romero, la verdad, muy fuerte. Usted fue un opositor finalizando, digamos, puede decir, este 2018 y 2019, puesto en la raya diciéndole las diferentes verdades al gobernador. Y hoy vuelve nuevamente también usted a postular su nombre para estar cuatro años más en la Asamblea Departamental de Nariño. Sí, Carlos Andrés, yo he tenido como principio de mi actividad política el que siempre debe estar primero la defensa de la gente, la defensa de los intereses del departamento, independientemente de si la persona que está ejerciendo como gobernador o como alcalde cuando fui concejal fue aquella a la que apoyamos o no apoyamos en el proceso electoral. Y en ese sentido la política no se ejerce con apasionamiento, sino de manera objetiva, clara, apoyando las iniciativas que se puedan apoyar y que sean favorables para el municipio, para el departamento, pero también cuestionando aquellas cosas que no compartamos. Y en esta administración han habido muchos temas que realmente nos han preocupado. Por ejemplo, la contratación y la operación del programa de alimentación escolar, la deficiente gestión de los recursos de regalías para ser invertidos, se ha incumplido con el plan de desarrollo del departamento de Nariño, se ha dado un manejo que no es el correcto a una entidad tan importante como el hospital departamental. En algún tiempo los niños estuvieron sin conectividad, no existió un desarrollo estratégico de los diferentes sectores productivos del departamento, no se le dio desde el gobierno departamental un empuje desde la región a las inversiones estratégicas que el gobierno nacional está desarrollando en el departamento y que necesita esa dirigencia local que las impulse, que las apoye para que estos procesos puedan avanzar. Entonces, esos temas, uno no puede ser indiferente como diputado, uno al encontrar que no se han manejado correctamente desde el gobierno local, pues se han hecho los cuestionamientos respectivos y hoy pues sí aspiramos nuevamente a seguir representando a las nariñenses desde la Asamblea del Departamento de Nariño. Se puede decir que habían unas altas expectativas del gobierno de Camilo Romero, muy altas, acompañado por todos los dirigentes, puede decir casi el 80 o el 90% de los parlamentarios, lo acompañaron para ser elegido, pero la verdad no se dejó acompañar para gobernar y tomó pues digamos un rumbo, se puede decir, solitario para trabajar en su plan de gobierno, pero no se cumplió con las expectativas. ¿Usted cree que hay desilusión parlamentaria, política de la gente del Departamento de Nariño y de ustedes como diputados de un gobierno del doctor Camilo Romero? Pues hay una total desilusión, Carlos Andrés, porque no hubo honestidad por parte de Camilo Romero. Una fue la agenda política con la que se hizo elegir, convocando a la unidad regional, haciendo unas propuestas que en su momento las consideramos como coherentes con lo que necesitaba el departamento. Se habló siempre de articular las fuerzas vivas del departamento de Nariño en torno a un procomún, pero desafortunadamente cuando ya el gobernador se posesiona, destapa su agenda política real. Y esa agenda política era más personal, estar presente en los medios de comunicación nacional a cuenta de cualquier mensaje que el momento político lo orientara. Y no se ocupó, sino que se desentendió de la agenda que correspondía, como era la de solucionar y atender las necesidades y los problemas del departamento de Nariño. O sea, usted me está diciendo que se ocupó más de su imagen a nivel nacional, mediática, pensando en un futuro político y se olvidó del departamento de Nariño. Claro, así es. Mire, y quiero ponerle un ejemplo muy sencillo. En el tema del PAE, que ha sido tan recurrente, se trata de una licitación que duró tres meses aproximadamente y un poco más. Y durante el trámite de esa licitación, coincidía que el Deportivo Pasto estaba jugando las finales del campeonato de fútbol, cosa que nos alegra, cosa que nos alegra. Y el gobernador, en vez de estar pendiente, de atender y ser responsable con una debida orientación de la licitación del PAE para que las decisiones se tomaran oportunamente y hubiese una adecuada planeación contractual, pues él se dedicó más a ubicar tiquetes gratuitos para que la gente desde Nariño fuese a la ciudad de Bogotá a acompañar al Deportivo Pasto. Por eso se ocupó más de montarse en el carro de bomberos cuando llegó el Deportivo Pasto de la ciudad de Bogotá y desatendió el PAE. El Deportivo Pasto lo adoramos, lo queremos, nos sentimos orgullosos, pero un gobernante debe obviamente ser responsable y debe priorizar. Y si el gobernador hubiese estado más preocupado del PAE que del Deportivo Pasto, le aseguro que los niños del Departamento de Nariño, más de 136 mil, el pasado 5 de agosto cuando ingresaron a sus instituciones educativas, no hubiesen tenido esa mala noticia de no contar con alimentación escolar durante cuatro días. Entonces, se dedicó más a identificar los momentos, los espacios que le permitieran generar una imagen en los medios de prensa nacional, pero lo importante, lo sustancial, para lo cual se lo eligió, pues estuvo totalmente desentendido de esta situación. Sí, señor. No, pues viene a decir con los recursos de regalías. No, pues imagínese que los recursos de regalías, desde el 2016, este gobierno empezó en el octavo lugar en la gestión de los recursos de regalías. El octavo que venía de Raúl Delgado. De Raúl Delgado, sí. Aunque lo de Raúl Delgado tampoco había sido una maravilla. Sí, había sido también como una nube, ¿no? Una nubecita por ahí que... Sí, fue una nube en el sentido de que fue un gobierno que se dedicó a hacer aprobar proyectos, pero hoy en esta administración se identifica que varios de esos proyectos tuvieron unos errores muy graves en materia técnica en su proceso de formulación, ¿sí? Entonces, hoy varios de ellos que sí se contrataron tienen problemas de suspensión de giros, están obviamente detenidos esos proyectos, están con dificultades, ¿sí? Y de todos modos, lo que contaba en ese momento era el octavo lugar. Y después, durante... del 2016 hasta la fecha, pues hemos estado siempre en 32 de 33. Entonces, ¿ahí qué era lo que se debía hacer? Apenas se asumió esta administración, se debió conformar un equipo fuerte, técnico, que le hiciera seguimiento a los proyectos que quedaron aprobados desde la administración anterior, los que ya habían empezado su ejecución, para estar pendiente y monitorearlos y darle continuidad y resolver en tiempo oportuno las dificultades que tenían. Y otro equipo encargado de ejecutar ya el nuevo plan de formulación de proyectos a financiarse con recursos de regalías. Pero, imagínese usted, cuatro secretarios de planeación en esta administración, allí no hay proceso, cada secretario llega, obviamente, con su equipo, con su línea de trabajo y el más afectado, pues, es el departamento de Nariño. Así lo fue. Así lo fue y así lo es. Así lo fue y así lo es. Y desafortunadamente, eso nos lleva hoy a un balance en donde se generaron muchos incumplimientos en el plan departamental de desarrollo y, lo más grave, los índices de pobreza multidimensional en el departamento de Nariño crecieron. Hoy estamos 14 puntos por encima de la media nacional. La media nacional está en 19, el promedio. En Nariño estamos en 33 puntos. Dios. ¿Eso qué significa? Que hay un grueso de nariñenses que vive muy mal. Tiene déficit en sus condiciones de vida digna. O no tienen vivienda o, si la atienden, está cualitativamente en malas condiciones. No tiene unas vías de acceso adecuadas. Su ingreso es producto de actividades informales. No tiene acceso a servicios públicos de calidad, como acueducto, alcantarillado, energía, saneamiento básico. Somos el departamento que tiene menos cobertura en Colombia casi de gas domiciliario. Le cuento que en este tema es muy importante. La semana pasada salió un estudio donde dice que en Colombia 8 mil personas al año mueren por enfermedades respiratorias. La mayoría de ellas por seguir cocinando con leña. ¿Cómo se quiere combatir eso desde el gobierno? Llevando redes de gas domiciliario. Pero aquí, en esta administración, por esfuerzo propio del gobierno departamental, ni un metro de tubería de redes de gas domiciliario. Y ni qué hablar del sector agrícola frenado, ni qué hablar del sector de saneamiento básico. La gente no tiene calidad en ese tipo de servicios. Entonces, esa fue la situación que se presentó. Y lo que le decía Andrés, esto obedece a que el gobernador nunca se empoderó de la agenda para la cual se lo eligió como gobernador, resolver los problemas y necesidades de la gente de Nariño, habiendo recursos. Es que antes se decía, mire, es que no podemos desarrollar ese proyecto porque no hay plata. Antes eran los recursos del aguardiente y de los cigarrillos, del tabaco. De ahí salían, digamos, todos los proyectos y las administraciones se veían con muy pocos recursos. Pero hoy donde hay miles y miles de millones de pesos y se quedaron en las cuentas de los bancos. Mire, una gran salvación para los departamentos y para los municipios es la transferencia de recursos del Sistema General de Regalías. Antes del nuevo modelo, Nariño recibía anualmente cerca de 10 mil millones. Ahora, para el cuatrenio, que estamos por terminar, estuvieron presupuestados en el plan de desarrollo 670 mil millones. Y para el bienio 2019-2020, el gobierno acaba de asignarle a Nariño 920 mil millones. Y para los próximos cuatro años, el próximo gobernador va a tener solo de regalías 2 billones de pesos aproximadamente. Va a tener mucha plata. Entonces, antes, Andrés, las necesidades que planteaban las comunidades, pues los departamentos no podían darles respuesta porque decían, no tenemos plata, tenemos el proyecto pero no tenemos plata. Pero ahora, hay plata y no tenemos la capacidad de formular el proyecto, de viabilizar el proyecto y de ejecutar el proyecto en tiempos, pues, razonables. Eso se da porque no hay visión, no hay apropiación, no hay una línea de trabajo seria por parte de la gobernación del departamento. Y lo más preocupante es que en ejecución de regalías nos ganan todos los demás departamentos. Nos gana sin querer ser despectivos departamentos como Chocó, departamentos como Casanari, como Bichada. ¿Y por qué nos ganan? Porque ellos fueron más responsables en la ejecución de regalías. No se pusieron a atomizar regalías, es decir, a destinar regalías para proyectos pequeñitos, para proyecticos. Como los gana. Como los gana. Sino que por el contrario pensaron en 10, 12, 15 proyectos estratégicos. Mega proyectos que realmente tengan impacto, tengan transversalidad, cierren brechas y ayuden a generar una dinámica social y económica, pues, fuerte para las regiones. Pero aquí se hizo populismo, se hizo demagogia y esa es la realidad que hoy vive el departamento de Nariño. Entonces, hoy la elección, ¿cuál es, Andrés? Hay que pasar la página. Sí, señor. Y el próximo gobernador. Y rapidito. Rapidito. Y el próximo gobernador que nos despierte de esta pesadilla que tuvimos estos cuatro años para que siendo responsable, lo primero que tiene que hacer quien gane la gobernación del departamento es convocar a todas las fuerzas vivas del departamento. Esto es de trabajo en equipo, esto es de articulación de todos los actores. Esa es la única forma como podemos construir visión desde la región y gestión ante los órganos nacionales para realmente tener peso político. Sí, señor. Pero usted hoy ve que hay una administración en donde quiere generar show permanente, ¿sí? En los medios nacionales, por cualquier cosa, pero eso lo profundiza cortando por completo las relaciones con el gobierno nacional. Está bien que haya opiniones diferentes, por ejemplo, el tema del glifosato. Está bien que el gobernador diga no glifosato y el gobierno diga, bueno, vamos a hacer la aspersión con glifosato. Pero a lo que no nos puede llevar un gobierno departamental es a romper relaciones porque eso afecta el desarrollo del departamento de Nariño. Le hace un gran daño. Los jodidos somos nosotros, todos los nariñenses. Así es. Bueno, doctor Juan Daniel, bueno, el tiempo es corto en televisión, ya pasamos los diez minuticos. Usted se lanza nuevamente a la Asamblea Departamental de Nariño, va por el partido, su glorioso partido conservador, el número 55, vuelve usted nuevamente. Sí, volvemos nuevamente a la Asamblea del Departamento de Nariño. Hemos demostrado durante estos años que la política con seriedad, con responsabilidad, con criterio, poniendo siempre a la gente antes que cualquier otro interés pues da resultado y así se debe realizar y por eso los amigos nos han invitado a que nuevamente presentemos nuestro nombre a la Asamblea del Departamento de Nariño. Lo hacemos con mucho gusto porque armamos nuestra tierra, damos lo mejor de nosotros para servir a este departamento y estamos identificados en el tarjetón de la Asamblea del Departamento de Nariño el próximo 27 de octubre con el logo del partido conservador y el número 55, Andrés. Bueno, doctor Juan Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en el canal Nariño Televisión. Felicitarlo por esa gran gestión de decir las cosas porque la verdad el Departamento de Nariño necesitaba conocer y necesita gente que de verdad cuente las cosas como son y le digan, vea, señor gobernador, administración, departamental, a todos los actores involucrados en el gobierno que hay un control político, que hay una asamblea y que si hay un diputado que se para donde tiene que pararse, se para en la raya y dice las cosas como son, dice la verdad. Sí, esa es la responsabilidad pues con la que se debe actuar en estos cargos de representación popular Andrés y sí, pues la confianza que nos ha dado el pueblo de Nariño no podemos defraudarla, hay que representarla a la altura de las expectativas que hoy la sociedad tiene en su dirigencia política para recobrar la confianza y nos sentimos pues satisfechos de la labor cumplida. Doctor Juan Daniel, muchas gracias por estar en el canal Nariño Televisión. Gracias Andrés, a usted y a todos ustedes evidentes. Bueno, queridos televidentes, ya lo escucharon al diputado Juan Daniel Peñuela, nuevamente quiere ser diputado del Departamento de Nariño, Partido Conservador, la C y el número 55, para que de verdad se tenga voto, se tenga control político y ojalá fuera ejemplo los demás diputados de la Asamblea, de no pasar todo así, tragar entero y tener posición y tomar postura porque para eso los elegimos señores diputados y tomar el ejemplo del doctor Juan Daniel Peñuela que se ha puesto en la raya y a decir las cosas como son. Quédense en el canal Nariño Televisión porque nosotros siempre seremos y somos claros con la información.